Este programa es presentado por Inverfinsa ECA. Fácil, rápido, cerca. Por eso nos hemos escuchado un tema, lo que nos interesa a todos, que es el tema de la gente. El tema es muy importante para vivir en el mundo. Nosotros hemos escuchado un montón de ángeles. Nosotros hemos escuchado con Walter y conmigo. Para mí es una persona muy buena, que es mi nombre es Bruce D'Erzte, que es mi nombre es Bruce D'Erzte. Gracias por ver el video. Gracias. Mi nombre es Bruce D'Erzte. Hemos 17 años con Nancy, mi sexta. Hemos tenido un trabajo de la vida, que hemos tenido un trabajo de la vida. Hemos trabajado en un trabajo de la vida desde el Canadá. Hemos trabajado en la misión. Hemos trabajado en el día de hoy en día en el social de la vida. Hemos trabajado en un trabajo de la vida. Gracias, muchas gracias. El Chatz se llevó a nosotros y se llevó a la ciudad. Pero cuando me quedó en la ciudad, me dijo que si te quedó en la ciudad, por lo que me quedó en la ciudad. Es que se quedó en el primer. Es un primer primer. Es un primer primer. Si se quedó en la ciudad, si se quedó en la ciudad, se quedó mucho más en la ciudad. y eso no es posible para que tu conocías en falsa palabra. José, fangme un poco a hablar con la mujer. ¿Qué es la verdad que Dios tiene la palabra? Yo diría que Dios tiene la palabra de Tertchano es el plan de mi vida. con Dios, comunicarse con Dios, comunicarse con Dios, con su tibes. Yo diría que la razón por la vida de nosotros es lo que hemos podido. Que la comunicarse con Dios y una relación con Dios. Es un tiempo para tener con Dios, para escuchar. ¿Cómo puedes escuchar esto? de Dios. Y si aquello que se ha hecho a Dios, y lo que ha hecho de que la gente se ha hecho y dice que Dios no le ha dicho. Y ahí nos ha dicho, que a nuestro Señor es un poquito como le dar a su vida, como le dar a su vida, como le dar a Dios. aquí aprender y aprender a tener un poco de aprendizaje y aprender a la salud y la personalidad de la vida. Por favor, vamos a ir a una pausa para el puzco de la trayectoria. La mejor moto del mercado en todo el mes de diciembre te viene con tanque lleno Sí, con tanque lleno en cualquiera de sus modelos La podés adquirir en Inverfin en cualquier sucursal del país Taiga te lleva a donde querés llegar Hola, querido, hola, hola Welcome here Welcome to the world The God of the earth How important is that How important is that Our children Our people to know His people to know That we can live in our lives But many of us No. Many of us thought perhaps We haven't even heard God of the earth El próximo me dice que no, pero probablemente es que no se sienten. ¿Qué es el motivo para que muchas personas se sienten? Creo que hay muchas razones, pero hay un gran motivo para que sea la idea que siempre hay. que el Señor es el Señor. El Señor es el Señor. Creo que es muy difícil de que el Señor es el Señor. Él es el Señor que se encuentra en el cielo. Y se ve cómo funciona la vida. Y nos parece muy difícil de que el Señor es el Señor. Y nos puede hablar con nosotros. Y cuando llegamos a la Biblia, en Ewa Leia, vamos a ver con esos pensamientos. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Cuando empezamos con Adam y Eva, vamos a ver lo que pasa, que son las personas que son, y que se están entendiendo por Dios. Es interesante, vamos a leer la primera palabra, que se ha hecho en la comunidad. Sí, la perfecta comunidad, así que se ha hecho Dios, que se ha hecho Dios con Dios, para tener una hermosa comunidad con Dios. Y cuando se dice, se dice, y cuando se dice, se dice, que se dice, entonces, le dijo Dios con Dios, y cuando se dice que Él le dice, es verdad que la verdad es que el Señor nos da. Y si realmente sabes como les vamos a perder. ¿Sabes como? Jesús está siempre y nos daνen, Dios quiere ver, Dios quiere ver, Adam, ¿dónde estabas? Eva, ¿dónde estabas? Él nos daña siempre. Creo que esto es la jurisdicción de lo que tenemos, de que creemos que Jesús nos dañe. Y nuestra perspectiva de Jesús. Jacob dijo que nos dañemos de Jesús, Pero no me gusta la historia de nosotros. Pero no me gusta la historia de los discos, que no me gustan. No me gustan la historia de nosotros. Pero no me gustan la historia de nosotros. No me gustan la historia de nosotros. Pero esto es una perspectiva. ¿Qué es esto? Porque Dios se acercó a la historia. para identificar algo como ellos en sus brazos. ¿Qué hacemos para cambiar su perspectiva? Quizás una carta de la palabra de Dios. Nuestros vecinos son también. Los vecinos no están realmente presentes con su familia. y trabajan mucho, y muchas mil centímetros de la edición de la edición de la edición y en otras ciudades. Y eso también se conecta con Dios el foder. Se dice, Dios se conecta con el foder. Y eso se conecta con el foder, como mi foder. Y eso se conecta con el foder. Y eso se conecta con el foder. Y así que creo que tiene un montón de cosas. De hecho, Dios se conecta con la edición de la edición. Dios se conecta con la edición de la edición de la edición y la edición. Y lo que significa que Dios se conecta con el foder. Pero ¿qué significa? Yo estoy a estudiar. Pero, aclér, a nuestro texto, ¿qué es lo que significa para Dios que se sienta aquí? Cuando yo estaba hablando de Adam y Eva, dice Dios a Adam, ¿por qué tomas de la fruta? Dios sabe por qué. Y lo que Dios quiere decir, y la respuesta es, es decir, 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 no es decir, no era nada mas para mí. ¿Cómo dijo Adam? Ella dijo, Eva, tú eres el señor, ¿ vos ha habido mi vales? ¿Y Eva, está en la llanta? La respuesta es decir, ¿es lo que dice? Me gustaría saber la respuesta ¿Evergadura, Eva, de la respuesta, lo que dice mi vida, ¿y la respuesta? ¿De qué quieres verlo? ¿De qué quieres verlo? ¿De qué quieres verlo? ¿Qué es lo que se hace? Eso es lo que se hace. Para mí, en muchos momentos en los que yo estaba en el cielo, cuando hablé de Dios, en los momentos en los que yo estaba en la frustración, en los que no tenía dinero, en los que no tenía dinero, en los que no tenía dinero, en los que yo estaba en el corazón, en los que yo estaba en el cielo. Y me decía, eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Es lo que quería decir, y en los que yo estaba en el cielo, en los que yo estaba en la vida, en los que yo estaba en la vida, me estaba en el cielo. ¿Por qué es lo que es lo importante? Es como... Cuando lo explico, es la de la la mayoría de las cosas, y es que es una buena gente. como podría ser que en un lugar cada uno de los animales, que están en el lugar de Dios, pero es importante, ¿por qué es lo importante para Dios en el lugar? En realidad es que esa pregunta es muy divertida, ¿sí? ¿por qué es lo importante para Dios en el lugar? Dios haces a ti el mundo. Dios es el fundamento de todo. Si no es Dios, no es Dios. 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 ¿Por qué es eso importante? Es que Dios su voz. Él es el fundamento. Él es todo. Él ha hecho todo. Él ha hecho todo y funcionó. En Hebrea dice que con su vida Él ha hecho todo el universo y funcionó también. Es así, hay un ejemplo que Dios tiene una parte de él. Hablemos de la parte de él. Segur la parte de él. En Hebrea dice que con su vida Él ha hecho todo y funcionó. Que Dios ha hecho todo a él. Que Dios no ha hecho que es realmente que Dios no ha hecho. Si Dios no ha hecho su vida. Cuando él le ha hecho una otra palabra, de lo que lo ha ha hecho. Y su alma es el fundamento de nuestra vida, el fundamento del universo, de toda la existencia. Con solo las cosas, la creación, la creación, la creación de la creación, el fundamento de nuestra vida, el fundamento del universo. como por la razón de que no existiera. Y por que nos decían, que el Colossal nos decía, para que nos decíamos que nos decíamos que nos decíamos. En la iglesia de Dios, dice que en el que le hablamos con la iglesia, tal vez que hablamos de la iglesia de Dios, y no me ha entendido la idea que está hoy. Tal vez más por la razón de que nos decíamos, solamente que nos decíamos que no podemos decir. pero lo que es importante es decir, que en la zona de Abraham en António, me voy a una pausa, pero en esta pausa quiero decirles, que debes decirles, que debes decirles, que debes decirles, que debes decirles. Esto es uno de los fundamentos de mi vida. Goethe, ¿no? No, no. No. No, no. No. No, no, no. La mejor moto del mercado en todo el mes de diciembre te viene con tanque lleno Sí, con tanque lleno en cualquiera de sus modelos La podés adquirir en Inverfin en cualquier sucursal del país Taiga te lleva a donde querés llegar La ibuita Ahí está el clajo del mercado Y ya está, y que nos aprecemos Y a la que te recuerda no, lo que te empiezas Te lleves a la tecnología Y a la que te va a tener Y a la que te empiezas Y ha un mejor Y ya está Y te lleves a la Patreon Y ahí está Yo creo que tendo un poco a hablar, solo a hablar. Hay gente que habéis hablado de una relación normal. Hay gente que habéis hablado de una conversación, que habéis hablado de una conversación. y es que es que va a hablar de gente. Pero no solo porque hay gente que hablar, lo que normalmente dicen, que se trata de las teatro, es que se trata de hablar con las ruedas. Se es una cosa que se trata de pensar en las ruedas. Pero... Nosotros sabemos que habla todo todo lo que se trata. ¡Nos tienen esta tendencia! ¡Te hablar y no te hablar! y en suscríbete a mi vida, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por eso? Yo creo que la razón por eso es nuestra instrucción y nuestra naturaleza. De nuestra naturaleza es la naturaleza, la naturaleza. Es el motivo por la razón por la que Adam y Eva se sienten. Sie no quieren decidir, no quieren saber qué dice Dios. Y entonces, ¿cuál es la razón? Yo le pregunto a Dios, Dios, me falta el agua, me falta el dinero, me falta el agua, 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 me falta el agua y me falta el agua y me falta el agua. Es decir, ¿cuál es el agua? Sí, sí, sí. Yo creo que es un ejemplo de David. David es realmente un ejemplo para muchos de nosotros. En David, en su reglación, se llama un hongersnudo. ¿Y qué dice David? No le dice a Dios, ¿cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? No le dice nada. No le dice nada. Cuando me dice a Dios, se dice, ¿cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? y si se lo hable en el bedito, y dice, que hay que comer, que hay que comer, que hay que tener salud, entonces no estaba, que se hable de la herencia, como dice. En Psalm 100, dice que el Señor se llamó, al que lo hable y agradecer. Y en Philippa hable. El Señor se le daba, y le daba siempre a agradecer, y le daba. Y eso es, y Dios dice que nos dice que nos significa a los que nos bendiga. A los que agradezimos por lo que tuvimos. Y luego sorprende, ¿qué dices con Dios? ¿Vamos en esta situación lo que nos permite? ¿Qué te gustaría hacer en mí? ¿En qué parte de mi carácter te gustaría hacerle con nuestra relación entre Dios? ¿A la relación entre Dios y Dios? Es un fundamento de todo. Cuando estamos allí, y nosotros estamos en la Harcha, entonces llegamos a la palabra que Dios se puede decir. Así que nosotros no podemos decir nada, sino que nos podemos. Porque todas las personas nos han dicho que, donde nos han dicho, nos han dicho. En el libro de la Iglesia de Jesucristo, 1.Johannes capítulo 5, versículo 15, dice que tú le dijiste que lo leí el libro y lo leí el siguiente libro. Pero él dijo que cuando nos cuide la libertad, cuando nos cuide la libertad, Es decir que el Señor dice que todas las 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 para산. Que nos damos lo que nos damos lo que nos damos. Y cómo esto es el tema que realmente es el tema que nos diga que nos damos. Y eso es el punto que nos damos por la gente. Que nos damos la mano. Dele nos damos la mano. Y el Señor también puede saber que leamos a un sentido. Y eso es 100% lo que Jesús dice. Jesús tiene todo el tiempo como él. Tener una reunión con Dios. Él ha dicho que 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 él ha dicho. Y eso es lo que dice. Y luego, eso es lo interesante, nuestros vidas son nuestros pensamientos, nuestros deseos, son los que nos han hecho con lo que nos han hecho. Pero cuando Dios les da byebank, son las cosas pasan. Pues al Dios los da lebes, qué mes擊 él ha hab Wisconsin en mi vida. Qué mes원이 lo que él ha habiendo afectado y a mi Iglesia. Cuando entregas los vidas, seréble. Cuando sucedas los vidas, siabas la persona volv, eso se realiza. Y lo장을 tener cosas. No hay nada. Ya, ya. Ya. Ok, claro. Esto es lo que se dice que Jesús, lo que dice es que es lo que digas no. Y lo que digas no lo digas, lo que digas no lo digas. Jesús es un bispero. Esto es lo que se ha discutido. Es que se puede ser un otro tráfico. Es decir, Jesús, desde donde es como Dios, es, que se ha hecho, que se ha hecho 100% un hombre. En Philippa capítulo 2 dice, que lea su Godhead af en lo que el hombre leca a su klo. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo lo que Jesús ha hecho, que se ha hecho hecho es posible para ti y para mí. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? En el alma, es como el perfil de la vida de Cristo. Es que se ha hecho esto. Y eso, eso me da cuenta, que me parece que hay mucho que hacer esto. Pero creo que esto es algo, que es lo que se habla, como siempre se habla. Y en este punto, se debe de que la vida de la vida, la vida de la vida. La vida de la vida, 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 la vida de la vida. Pero no es lo que sea. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.